Agradecerte la visita y sí, la verdad que eran herramientas nuevas que se van, son herramientas nuevas que se van incorporando a la gestión comunal y bueno, nosotros tomamos las riendas de esto que es algo importante para toda localidad, sobre todo en lo que tiene que ver a generar conciencia, a educar, a tener un tránsito ordenado y con la precaución y la prevención necesaria. Creemos que es fundamental tomar medidas, sobre todo en lo que tiene que ver con la circulación. Bueno, el cambio de sentido de calles ha generado un cambio rotundo en nuestra localidad, vemos la localidad mucho más ordenada, la gente colaboró, se predispuso a este cambio y yo le agradezco que lo hayan hecho porque la verdad que es algo que San Carlos Sur lo necesitaba hace mucho tiempo, sobre aquellos puntos desde la localidad que son puntos que generaban cierto inconveniente a la hora, en determinados horarios y demás. La escuela, por ejemplo, en las inmediaciones de la escuela o en las inmediaciones de la comuna. Exactamente, también tenemos el Club Deportivo Unión Progresista que en determinadas horas, se generaba congestión. Y vos decís, era hora de tomar la decisión y comenzar. Bueno, comenzamos con este cambio de sentido de calles, comenzamos con el inspector de tránsito y siempre educando y siempre dialogando con las personas para que se ordene, porque creemos y de acuerdo a lo que hemos hablado con Fernando Peverengo, el referente de la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia de Santa Fe, siempre estamos charlando esto de la prevención, del cuidado en el tránsito y siempre con la normativa vigente, tanto provincial como nacional. siempre pedirle a la gente que colabore, que sabemos que San Carlos Sud y San Carlos Centro son localidades donde nos cuesta muy poco hacer las cosas bien y es gente que le gusta hacer las cosas bien. San Carlos se caracteriza en general por eso, por hacer las cosas bien y le gustan las cosas ordenadas y de alguna manera esto viene a responder eso, a pedirle a la gente que siga colaborando con este cambio de sentido de calles, con el ordenamiento, con llevar la documentación necesaria en su vehículo porque no lo hacemos para castigar, simplemente lo hacemos por el vecino, por el prójimo que en el caso de algún accidente siempre tiene todo en su vehículo y en su poder. Además seguramente está comprobado el casco salvavidas, el cinturón de seguridad salvavidas, tener las documentaciones trascendentes porque es obligatorio por leyes nacionales. Ahora, va a llegar una etapa también a corto plazo donde van a tener que labrar alguna multa, esa infracción va a generar algún enojo porque todos entendemos hasta que llega el castigo que duele en el bolsillo. ¿Ya les ha pasado esto? ¿Ya han confeccionado multas, infracciones? Tuvimos algunos casos, tuvimos algunas retenciones de vehículos, en el caso de la mayoría son vehículos armados, las motos que se han retenido son aquellas motos con escapes modificados, con carburadores modificados, cilindros del ciclomotor que no corresponde con la numeración, el mismo número de motor por ahí en algunos casos no tenía visibilidad y creemos que esos son los motivos por los que hay que trabajar. Hemos tenido casos de menores conduciendo motocicletas que no estaban permitidos, no eran mayores de edad básicamente y bueno, se ha trabajado con los padres, se les ha comentado que en algunos casos se ha cobrado la infracción y en otros se sigue concientizando, se escucha, se habla con el vecino y esa creo que es la manera de dialogar y de que los referentes que están a cargo del tránsito estén en sintonía siempre con la policía y con la gestión comunal. Creemos que trabajando de esa manera es la mejor forma de poder llegar siempre a tener los mejores resultados.